Las siguientes noticias de Colombia y el mundo en las páginas web. El Espectador hoy publicó Consejo de Estado ordenó estudiar demanda por desplazamiento forzado de familia en Antioquia. Recordó que este tipo de casos tiene una caducidad diferente. Ante esto ordenó el Tribunal Administrativo de Antioquia estudiar una demanda presentada en contra del Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional. La sección tercera del Consejo de Estado le ordenó al Tribunal Administrativo de Antioquia estudiar una demanda de reparación directa presentada en contra del Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional por el desplazamiento forzado que sufrió una familia del municipio de Sonsón por las extorsiones de las que eran víctimas por parte de un grupo armado ilegal. En la acción judicial se manifiesta que entre el 10 de diciembre y el 27 de febrero del 2010 entre el 10 de diciembre del 2009 y el 27 de febrero del 2010 sufrieron presiones por parte de dicho grupo hecho que los forzó a abandonar sus tierras. El 23 de octubre el Tribunal Administrativo rechazó para su estudio el caso argumentado que se había presentado un vencimiento de términos de caducidad. En la acción de revisión presentada ante el Consejo de Estado los demandantes manifestaron que el desplazamiento forzado es un delito de lesa humanidad y una violación al derecho internacional humanitario por lo que no puede haber caducidad. Para esto citó jurisprudencia nacional e internacional así como tratados firmados por Colombia en el que hace referencia al desplazamiento forzado. En cuenta la sala que el desplazamiento forzado constituye una excepción a la forma de computar el término de la caducidad de la acción de reparación directa por tratarse de un daño que se va produciendo paulatinamente y que no crea hasta tanto concluyan las circunstancias que produjeron. La movilización inicial precisó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En este sentido se manifestó que así las cosas se deben determinar a partir de qué momento o en cuáles circunstancias se empieza a correr el término preclusivo para ejercer la acción de reparación directa prevista en la ley y en la demanda se precisa que se presentó una falencia en el servicio por parte de los organismos demandados que no les brindaron la protección y seguridad a los pobladores como establece la Constitución Política de Colombia. La condición de desplazado forzado por la violencia cesa cuando se logra la consolidación y estabilización socioeconómica bien sea su lugar de origen o en las zonas de asentamiento. Reiteró el Consejo de Estado al manifestar que en el caso materia de estudio el grupo familiar continúa con su calidad de desplazados basándose en la constancia emitida por la personería de Bello Antioquia cuando desde el 17 de marzo y 22 de noviembre de 2010 respectivamente cada núcleo familiar ha tenido que soportar un daño sin que de conformidad con los elementos probatorios con los que cuenta la sala se puede determinar que la situación se desraí. Coña Mainó Precisa uno de los apartes de la decisión del Consejo de Estado Finalmente recordó que en el caso que se presenten daños que además de tener un carácter continuado en el tiempo constituyen una violación a los derechos humanos la caducidad empieza a correr luego de la finalización de la conducta dañosa respecto de los casos de desplazamiento forzado el término se cuenta a partir de la cesación de la situación de desplazamiento que se configura con la posibilidad de volver al lugar de origen oiga a ver qué más trae el espectador Bogotá dice Con experiencia de Alemania se busca recuperar el río Bogotá La experiencia alemana fue recogida por el Consejo Estratégico de la Cultura Hidográfica del Río Bogotá para ser analizada y tomada como ejemplo En el marco del proceso de recuperación de la cuenca del río Bogotá Las autoridades ambientales presentaron este miércoles las experiencias recogidas en torno a la exitosa recuperación del río Emcher en Alemania La recuperación de este río europeo inició en 1990 y se espera terminar en el año 2020 Durante los últimos 25 años la cooperativa del río Emcher entidad responsable de manejar toda la recuperación ha logrado la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales la construcción de 285 kilómetros de alcantarillado de los 400 kilómetros planeados la gestión de aguas fluviales y de agua lluvia Se ha logrado adelantar la recuperación de las zonas naturales en donde ya se pueden encontrar 419 especies animales y vegetales así como procesos educativos y culturales que han logrado la generación de pertenencia de los ciudadanos por el río que cuenta para su recuperación con un presupuesto de 4,5 mil millones de euros aseguró el Ministerio de Ambiente una de las entidades que participó en la socialización de la experiencia así como la CAR la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y la Secretaría de Ambiente a través de un comunicado de prensa en ese sentido el Ministerio de Ambiente resaltó la importancia de la unión y trabajo coordinado entre las diferentes entidades que están trabajando en la recuperación del río Bogotá a través de la mirada de la cuenca y el territorio de forma integral así como la unión de esfuerzos que permitan manejar los ecosistemas en función de sus límites naturales y no de los límites administrativos de acuerdo con Eberhard Ofmeyer representante de la cooperativa del río Emcher presupuesto disponible a la claridad de los plazos requeridos a la participación de las comunidades aledañas al río esta recuperación se convirtió en una gran oportunidad para que esta región alemana modernice la infraestructura del tratamiento de aguas residuales el desarrollo de ríos en un ecosistema fluvial con zonas recreativas la mejora de la imagen del paisaje y las ciudades mejora la calidad de vida de los ciudadanos y la revalorización económica de la región y las ciudades agregó el Ministerio de Ambiente Colombia y Argentina duelo estelar en el sudamericano sus 20 en deportes en el fútbol internacional Colombia vs Argentina duelo estelar en el sudamericano sus 20 este partido por la segunda jornada del hexagonal se disputará el jueves a las 5 de la tarde la segunda jornada del hexagonal del sudamericano sus 20 presenta este jueves como plato principal el choque entre una Colombia que no puede permitirse otro tropiezo si quiere seguir con opciones de lograr el título y una Argentina que de momento es la selección más resoluta del campeonato el partido tendrá lugar en el gran parque central estadio del nacional uruguayo en Montevideo a partir de las 5 de la tarde hora colombiana sobre el mismo césped abrirán la jornada de fútbol Brasil y Paraguay y la cerrarán Uruguay y Perú en la primera fecha Colombia no pudo pasar del empate ante Paraguay en un partido muy flojo en que el fútbol estástico y más directo de la albirroja impidió a los cafeteros desplegar su mayor habilidad técnica situación que no puede repetirse mañana si no quieren quedar desbancados de la lucha por el título los de Carlos Restrepo gustan de tener el balón y marcar el tiempo de partido pero adolecen de efectividad de cara al gol pues solo han convertido 5 tantos en el torneo y lo pueden pagar caro ante una argentina que diré ampliamente esta estadística la albiceleste fue la única selección que comenzó el hexagonal con victoria superando a Perú sin necesidad de forzar la máquina merced a dos puntazos fogonazos de sus principales hombres Giovanni Simeone y Ángel Correa si este jueves vence a Colombia Argentina dará un paso muy importante aunque lejos de ser definitivo de cara a volver a coronarse sobre todo en lo que respecta a moral y confianza aspectos vitales en un campeonato tan corto Brasil que dio por bueno el empante ante Uruguay la primera jornada no pudo especular con el resultado en su compromiso ante Paraguay que se prevé cerrado y muy disputado porque la efectividad de cara a puerta será esencial en el suport ... ... Los partidos Fútbol colombiano Partidos de la Liga Águila 2015 El torneo El torneo que fue sorteado el viernes 25 El 23 de enero iniciará el fin de semana el 1 de febrero Y finalizará el 17 de mayo Es debido a la Copa América que se realizará en Argentina en junio Esta es la fecha que se jugará así El sábado 31 de enero A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde Tolima y Boyacá, Chico Va por RCN Televisión Cortulá y Envigado por WinSports A las 3 y 15 de la tarde A las 5 y 30 de la tarde Por WinSports Cortulá y Envigado A las 5 y 30 de la tarde Consecaldas, Medellín WinSports Y Nacional y Águilas de Pereira A las 7 y 45 de la noche Por WinSports El domingo 1 de febrero A las 3 de la tarde Por RCN Televisión Patriotas y Atlético Huila A las 3 y 15 de la tarde Aguares y Cali por WinSports 5 y 30 de Quiraz Santa Fe por WinSports Y a las 7 y 30 de la noche Cúcuta Junior por WinSports Y el partido de Millonarios y Pasto Quedó aplazado por el lunes Porque este fin de semana En el Campín Se va a jugar Se va a ver un concierto Sin embargo el 2 de febrero Millonarios juegan Ante el Deportivo Pasto Y Bunia Autónoma Y Alianza Petroera Por WinSports Es la fecha Que se jugará La semesta semana Este fin de semana Otras noticias del espectador Tecnología Whatsapp ahora en su computador La aplicación de mensajería instantánea Llega finalmente al ordenador personal Por medio de su versión web La aplicación de mensajería instantánea Whatsapp Han lanzado una versión web Para que se pueda acceder al servicio Desde el navegador de un ordenador personal No solamente desde el teléfono móvil Como hasta ahora La compañía propiedad de Facebook Ha anunciado en su blog oficial Que se puede acceder a Whatsapp A través del navegador Google Chrome Siempre y cuando el usuario Tenga la aplicación móvil instalada Y activa en el teléfono Los usuarios de E-Pon No podrán por el momento Para empezar a comenzar este servicio Desde un ordenador El usuario deberá escanear con el smartphone Un código QR Que le aparecerá en la pantalla del navegador Whatsapp llega finalmente al ordenador personal Pese a que su fundador Chang Kong Sostuvo en más de una ocasión Que la compañía no haría en este momento Los mensajes enviados y recibidos Por la versión web de Whatsapp Se almacenarán a sí mismo En el teléfono móvil Whatsapp es el servicio de mensajería instantánea Más utilizado del mundo Con 700 millones de usuarios activos al mes Y una media de 30 mil millones De mensajes enviados al día Ahí están las noticias Del espectador del día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!